¡Hola, hola! Bueno, hoy os vengo a enseñar este álbum que os estaba mostrando así poquito a poquito por Instagram y os dije que hoy os tenía que enseñar el álbum entero. Es un proyectito, es incluso mi primer proyecto como de té de pega papel o tijeras de Elena y he utilizado su colección Chic. La verdad que me ha encantado trabajar con esta colección porque es muy bonita. En cuanto la vi ya supe lo que iba a hacer, lo tenía ahí mismo en mis ojos y dije lo tengo que hacer realidad. Y bueno, como veis tiene muchos detallitos, muchas cositas. Y ahora os voy a enseñar un poquito primero la portada y ahora las páginas. Vamos a ir poquito a poco viendo. Bueno, lo primero, el álbum tiene un tamaño de 18x18. Es el tamaño que yo he escogido por el tema de las fotos porque quiero unas fotos grandes y unas fotos pequeñitas. Bueno, yo he empezado este álbum desde arriba hacia abajo. Es la manera en que normalmente suelo trabajar. Bueno, como veis el álbum, todas las formitas que tiene, de puertas, ventanas, la parte de arriba son rectas. Entonces he empezado a trabajar con ellas. He creado pieza por pieza. He creado la parte esta de aquí del toldo. Y también el toldo quiero decir que es de papel. Esta parte de aquí no es de cartón. Y no la he pegado hasta el final. Hasta cuando he empezado a decorar no la he pegado para tener libre el espacio y para crear la parte de las puertas y la parte que tiene con forma de madrita. Lo único que he hecho es sacar la medida y he abierto un cuadradito dentro y le he cortado un poquito menos de un milímetro para que me quede ese relieve que veis. Igualmente este lado. He cortado un poquito más pequeño, quitándole un centímetro para que me quede ese relieve. Y la parte de las puertas, lo único que he hecho es coger el rectángulo entero y he partido por la mitad para crear esas dos puertas que veis. Y he abierto la parte de estas, parte del cristal que con él he hecho una shaker. Y los cuadraditos de abajo básicamente es igual como la parte de madera. La parte de madera lleva eco piel, efecto madera, que me encantaba como se veía, parecía más real. Y la parte de las puertas es papel de los básicos de Elena. El lomo como veis es muy sencillo, pero tampoco le he querido quitar protagonismo y he hecho una shaker entera con el lomo. Le he puesto este cartelito que pone dulces momentos con la eco piel también forrada, efecto madera y queda precioso. Esta muñequita que veis aquí que la verdad que me encanta. Le digo a Elena que le hemos dicho que tiene que hacer un sellito con él. Y la parte de atrás solamente lleva un bolsillito para poner las tarjetitas. La verdad que me ha encantado, estoy feliz con el resultado. No dejo de mirarlo cada vez que paso a mi lugar de trabajo. Ah, por cierto, los pomos son dos perlitas, que se me había olvidado decirlo. Son dos perlitas pegadas, no tan juntas, para crear ese efecto del pomo de la puerta. Bueno, voy a empezar a enseñaroslos por dentro. En la primera etapa he creado un bolsillo con el acetato, un poquito más con relieve, con profundidad. Y dentro he creado también este sobre que me encanta cómo quedan los sobres con el velum. Es una preciosidad. He creado este sobre con estas tarjetitas. Le he puesto las tarjetitas que lleva la colección que también son preciosas. Las he guardado para poner notitas, porque este álbum es para un viaje que voy a hacer. Y quiero poner aquí mis mejores recuerdos. Y bueno, también he creado esta libretita muy sencilla, muy pequeñita. Lleva hojitas blancas por dentro para escribir cualquier experiencia bonita que haya tenido y guardarla aquí. La primera página lleva este papel que me encanta. Aquí voy a poner la foto y cuando tenga la foto voy a decorarle y ponerle más cositas. Este es un primer bolsillito. Le he puesto este tag, que también la colección de Elena, si no la habéis visto, lleva unos tags. Es que lleva todo, está completo. También le he puesto este sobre, que es otro velum que lleva la colección. Y es muy bonito, o sea, precioso. Me encanta la idea de los sobres con velum. Es una preciosidad. Está esta muñequita también. Y aquí también he hecho una página entera del sobre. Este es otro velum. La verdad que si veis la colección y veis los velum, os vais a enamorar de los velum y de la colección. Le he puesto como cierre la mariposita y una florecita. Y con eso ya queda precioso. La parte de atrás aquí también. Voy a poner foto. Esta parte de aquí. Es que los papeles la verdad son maravillosos. Y ya me imagino las fotos allí como van a quedar. Esta página de aquí es una estructura pop-up que os he enseñado a hacer. La verdad que es muy bonita. Muy facilita de hacer. Y no podía faltar en este álbum. Como no. Es que esta estructura me encanta. Voy a ir enseñándola poco a poco más estructuras. Pero bueno, esta no podía faltar en este álbum. Aquí tenemos un sobrecito y otro pequeño tag. Aquí podemos poner notitas o alguna fotito que también quedaría bonito. La verdad que esta colección es muy bonita. Va de viaje. Tiene los colores perfectos para el viaje que yo quiero hacer. Aquí he puesto una tarjetita. Es una página sobre. Cuando abrimos aquí también podemos poner más fotitos. Aquí voy a poner fotitos. Voy a decorar porque la colección tiene muchas decoraciones súper bonitas. Esta página la he realizado con la cameo. Con los papeles básicos de lena. La verdad que quedan bonitas. Aquí he puesto esta hojita. Y esta página a mí me encanta. Esta estructura quería utilizarla porque me parecía bonita con este papel. Y bueno, se abre así. Le he puesto un lacito aquí para cierre. Lo abrimos y cuando abrimos hace la forma de flor. Como veis podemos ponerle fotitos. Podemos escribir alguna notita. Y es muy bonita. Es muy facilita de hacer. Incluso podemos hacer con esta estructura un álbum. Porque se puede cambiar perfectamente de tamaño. Yo aquí tengo uno mini que realicé. Que si lo queréis ver completito. Lo tenéis en mi Instagram. Tengo un videito. Y más fotitos de este mini álbum. De su interior y todo. Así que lo podéis ir a ver si queréis verlo. Ya veis que queda muy mono. Y yo le he quitado un poquito de páginas. Y solo le he puesto una. Para que no me quede tan gordita la estructura. Pero con eso ya me parecía ideal. Esta página también lleva aquí. Lo dibujo de las flores. Y esta página de aquí. Os he hecho caso a vuestros consejos. Que me habéis dicho. Tienes que coser el velum. Pues lo he probado. En la colección de Elena. También lleva velum pequeñitos. Tamaños tarjeta. Y he cosido este velum. En esta parte de aquí. Le he puesto unos tags. Esta página es muy sencilla. Se dobla así. Y se va imantado. Y se cierra solo. Esta página de las maletas. Que de verdad me encanta. Me encanta. Me encanta. Y esto de aquí. Es súper bonito. El blanco y negro. Con las flores. Ese estampado de la miel de abeja. Es súper bonito. Me encanta. Aquí también le he puesto una tarjetita. Para poner más fotitos. La verdad que fotos no me va a faltar. Así que aquí tengo capacidad. Para lo que quiero. En la última página. He puesto un sobre. Con otro velum. Que es maravilloso. Mirar que bonito. He hecho una tarjetita. Aquí tenemos la muñequita. Que me encanta. He hecho una tarjetita sencillita. Para poner ahí fotitos. O cualquier cosita. Y este tag. Ya veis que bonito queda. Es maravilloso. Y como os mostré antes. La última página. La parte de atrás. Es un sobre para poner tarjetitas. Estoy feliz. 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 De que Elena me haya elegido. Estoy contenta. De vuestro apoyo. De vuestros mensajes. La verdad que no sabéis. Cuán feliz me hacéis. Espero que os guste este proyectito. Y os sea mucho. Mucho de inspiración. Nos vemos. En el próximo vídeo. Y espero que os sorprendan. Más cositas que estoy haciendo. Y bueno. Me despido. Adiós. 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 Adiós.